Atento Sebastián, atento que se viene cuenta regresiva Están todos en sus puestos Estamos recibiendo los últimos alimentos no perecederos Para comenzar con la alargada ¡Grabiamos entonces! ¡Ay, buen camino! Tranquilas, tranquilos en realidad todos Gracias por participar Segunda caminata, solidaria, familiar, bienvenidos a todos Eso es Los esperamos en el Parque Recreativo Dueño del Sol A seguir participando Aún quedan, pueden recibir alimentos no perecederos Y se van sumando A lo largo de todo el camino Muchas gracias a todos por participar Y por supuesto Vamos con la ambulancia detrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!